El mantenimiento de los materiales es muy importante, yo mientras realizo mis obras y mis creaciones voy metiendo el pincel dentro del agua, de esta manera no se seca el pincel con la pintura porque la pintura acrílica seca muy rápido y eso no le conviene para nada a los pinceles. También es muy importante que lavéis los pinceles una vez acabado de utilizar, los laváis con agua, con jabón si queréis y los tenéis que dejar secar de manera horizontal, yo los dejo que goteen así, nunca hay que dejarlos ni así porque el agua entra dentro del pincel y estropea el pincel, ni dejarlos así en el vaso porque lo que vamos a hacer es que el pelo se doble y eso no nos interesa, entonces lo dejamos en horizontal un poco inclinado para que baje todo de esta manera. Y esto sería lo más importante para el mantenimiento de los materiales.